8.000 E es una moto que no es solo una moto, es una filosofía de vida que responde a tu instinto sin perder las formas. Una moto que son dos, y que es una. Porque, a veces, queremos un poco más de rock n roll, pero todo esto nace de una misma pulsión, un bautizo, un espíritu libre que sabe que ha encontrado su sitio cuando llega. Porque somos mitad razón y mitad corazón, pero a veces, la locura y la sensatez se encuentran, llegando la magia. Bienvenido a 8.000 E, sea cual sea la tuya, ya has llegado a tu mundo. 8.000 E 500 Street, la moto que va con tu personalidad, 100% asfáltica, cómoda y eficiente, siempre sorprendente. Para los que saben hacer del día a día una aventura. Porque sabes lo que quieres. Tu marcas el ritmo. Disfruta de tus aventuras de verano con la 8.000 E 500 STR por solo 4.999 euros. Llévate la 8.000 E 500 Street STR, con unas condiciones inigualables hasta el 31 de agosto. La versión street de esta moto de media cilindrada cuenta con unas prestaciones increíbles para todos tus trayectos, ya sean de uso diario como de ocio durante tu tiempo libre. Motor bicilíndrico de 8 válvulas y 471 centímetros cúbicos. Inyección electrónica Bosch. Dual Oxygen Sensor. Tubo de escape con doble salida. Cadena de retenes. Basculante monobrazo. Suspensión delantera, horquilla invertida KYB. Suspensión trasera, monoamortiguador KYB. Freno delantero con doble disco Wave de 289 milímetros y pinzas Nissin de doble pistón. Freno trasero con disco Wave de 240 milímetros y pinza Nissin. ABS desconectable con tres modos disponibles, on-off para ambas ruedas o solo trasera off. Llantas de aleación de aluminio tubeless. Neumáticos, Pirelli MT60. Iluminación full LED. Cuadro de instrumentos con tecnología LED, multicolor. Toma de carga USB. Protector de cárter en aluminio. Tres colores disponibles, amarillo, negro y rojo metalizado. Esta moto cuenta, además, con un asiento de baja altura, 790 milímetros, para que viajes siempre cómodamente. No te lo pienses más, esta moto te está esperando.